Ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. Básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. Y quiero pedir perdón también por la broma fuera de lugar que hice el otro día en stream. Te mando un beso, te deseo lo mejor y poco más, sé feliz. AuronPlay está haciendo tendencia porque prácticamente mandó a donde ya saben dónde y bien, bien mandada a una streamer que estaba saliendo con él porque le fue infiel dos veces, admitido por ella misma. Así que es más probable que no, que que sí, pero, 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 como sabéis, ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. Estaba ocupada siendo infiel. ¡Hazla mierda! ¿Me desea pronto pasar promos? Pero ¿cómo dice eso, hermano? Estaba ocupada siendo infiel. Mi psicóloga ha dicho que por lo menos me unan meme. Bueno, como os decía, que ayer estaba, estuve ocupada, ¿vale? Estuve, estuve, estuve muy ocupada, estuve muy ocupada. Estuve muy ocupada y no pude hacer stream. Se viene el clip, sí. Pero hay que ser bastante indolente para salir en directo a decir esto. Vale, gente, todo empieza desde aquí. Según lo que tengo entendido, esta mujer y Auronplay habían tenido una relación donde la cosa iba medio en joda, medio en serio, por lo que más adelante verán. Y pues Auronplay iba bastante en serio con esta chica y de repente, pues, ella le confiesa que fue infiel y de repente también sale a decir esta barbaridad en directo. Estaba ocupada siendo infiel. Así, sin mesura, sin un poco de empatía, con toda la indolencia posible y así, sin mesura. Pasados quizás días o un solo día después de haber terminado la relación y de que Auronplay la mande a la fregada. Y pues, de forma, digamos, privada, ¿no? Porque más adelante se hace pública. Lo que es atemorizante es la pílula roja que nos estamos tomando justo ahora por cómo ella bromea acerca de este tipo de cosas. Luego resulta que Auronplay responde con esto. Voy a aclarar un par de cosas por primera y última vez. Yo no voy a volver a tocar este tema bajo ningún concepto. No estoy en la obligación, pero sinceramente lo voy a hacer. A todos nos han roto el corazón alguna vez. Y es un aprendizaje. O sea, no lo tienes que ver como algo malo. Pero, hay un pero. Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento. Y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima. Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. Lo que le hizo. Yo deposité toda mi confianza. Le abrí las puertas de mi vida a una persona. Le di todo el amor que había en mi ser. Y resultó que esta persona básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. Y ya está. Y ese es el resumen de todo. Y como vi que ella el otro día hizo stream y hablaba como de... Bueno, incluso hacía chistes y demás. Que por cierto, le recomiendo cambiar de psicóloga. Fue lo que acabas de ver. Justo esto. Lo que acabas de ver hace un rato. Como sabéis, ayer no pude hacer stream. Estaba ocupada siendo infiel. Y luego tenemos a la turba en bravesía de mujeres quejándose en redes sociales de por qué los hombres ya nos acercan. ¿Por qué? Por esto, prácticamente. Ha quedado implícito en este vídeo. Bueno, también muy explícito. Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste. Me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. Feminista también, supongo. Que me viera en el evento del Rubius cómo estaba yo. Que me viera en muchas circunstancias. Del puto mes que he pasado que no he podido ni trabajar. He tenido que anular proyectos. No creo que sea un tema... Al menos dicen que mis... ¿Cómo se dice? Mis traumas, mis chistes, ¿no? Ya, pero es que el trauma no pertenece a la otra persona. El trauma pertenece a mí. Si hay que hacer algún chiste, en todo caso, lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Qué es quién se ha llevado el trauma? Digo yo, vamos. A mí los juicios públicos no me parecen bien. Ya, bueno, para subir una foto a Instagram, eso no te costaba tanto, ¿verdad? ¿No? Eso no costaba tanto, ¿no? Subir una foto con Auron, no toquemos los huevos, va, que... Uf, le está dando durísimo, ¿eh? Lo que pasa es que, según lo que tengo entendido también, es que cuando ella estuvo con Auron, desde el minuto uno, empezó a subir un montón, como haciendo spam, de fotos con él, de estados con él, y pues evidentemente los fans de AuronPlay empezaron a darle una buena bienvenida al team Auron. Yo qué sé, un montón, ¿no? Se ganó la fama así. Subió como la espuma. Que soy viejo, va. Que no soy un tontito. Que soy muy viejo. Hola, muchas gracias por tu reflexión sobre el amor. Lo que los huevos. Y entonces tenemos todo esto, pero como ya muchos quizás sabrán, y los que no saben, aquí tienen la pila roja, y es que esta mujer es una casa fortunas, porque ya estuvo involucrada con varios otros, digamos, influencers. Entre los más conocidos está Digref, que está como entre los streamers más vistos de España. Yo la verdad es que no sigo este tipo de contenido, pero ubico más o menos quiénes son todos estos personajes, porque están en este nicho de los streamers. Y evidentemente tuvo muchos problemas con este mismo y último mencionado. Me refiero a Digref. Estos dos lo dejaron, y pues bueno, las noticias que le tuvo que dar la chica cuando empezó una relación con Auron, tampoco son nada alentadoras. Chequen esto. Me viene Gema y me dice, oye, te tengo que contar algo. Y me quedo así, la miro y le digo, yo con Gemita sabéis que tengo una relación, pues, buena, normal, de respeto, de... normal, ¿no? Y me dice, oye, te tengo que contar algo. Y yo, vale. Digo, bueno, cuéntamelo después, porque tengo que hacer una cosa, tal. Y dice, no, no, te lo tengo que contar ya. Y le digo, vale, hostias. Ok, dime, va, dime. Gemita, ¿qué pasa? Y me dice, pues, que... Bueno, he conocido a alguien y estoy saliendo. Me queda así, digo, vale, o sea, no pasa nada. O sea, ¿por qué me lo tienes que contar? O sea, ¿no tienes por qué contarme que has conocido a alguien y estás saliendo? O sea, ¿no pasa nada? ¿Por qué me lo cuentas? Claro, te lo cuentas porque qué ganas de romper los huevos de algunas mujeres, ¿no? No solamente te terminan la relación, sino que quieren darte una estocada y decirte, mira, ahora estoy con mi mejor opción posible, que no sos vos. Y esto es lo que está pasando aquí. ¿Lo cuentas? Y así me empiezan a pegar pantallazos azules en la cabeza, ¿no? Me quedo así, digo, o sea, guay, ¿no? Que hayas conocido a alguien de locos, palante. Y me dice, me dice, no, no, es que lo conoces. Ya me empiezo a buguear un poco más y digo, claro, yo empiezo a pensar y digo, hostia, verás tú que Gemita y Ampeter V7 están saliendo y me voy a enterar yo aquí ahora y tengo que pegar tres volteretas. O sea, hostia. Y no sé qué le dije y le digo, ¿lo conozco? Digo, ¿pero cómo que lo conozco? Y dice, no, lo conoces, o sea, lo conoces mucho, lo conoces bien. Y yo, bueno, Gemita, dímelo ya, por Dios. Yo tenía prisa por hacer unas cosas. Digo, dímelo ya, porque esto parece, de verdad, pareces yo cuando estoy para contar en directo una cosa con cuatro contadores. Digo, dímelo ya. Y me dice, de repente, superior a mí. Superior a mí. Esto es una locura, hermano. Para los que no entienden el contexto, la frase que está diciendo pertenece a una canción de la banda Estopa, una banda española que le encanta a Auronplay y que ha dicho en repitidas ocasiones que es su banda favorita. Y no solamente eso, sino que han cantado juntos en un stream y en un evento que era de este sujeto que está aquí. Hay que ser muy indolente para decirle esto a un ex. ¿Cómo le vas a decir eso? Estoy saliendo con alguien, encima que lo conoces, encima que estuvo en tu evento donde cantó esa canción y te lo está reconociendo aquí con esa misma canción. Mirad la cara que pone este hombre. Me quedo así, más bubeado que diez ordenadores pegando pantallazo azul. Digo, superior a mí. Digo, ¿de qué me suena esto? Digo, coño, de los Slam. Le digo, ¿estás con Estopa? Y me dice, no, 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 no. Me dice, con el otro. Y digo, hostia, claro, Estopa son dos hermanos. Digo, ¿estás? Y me dice, no, David, no. Dice, con Auron. No me estoy creyendo, hermano. ¿Me quedo así? Digo, claro, mi cabeza empieza a analizar un poco y digo, entre este cabrón que no sale de casa y Genita. Y digo, empiezo a pensar y digo, ¿pero cómo esto? Digo, ¿pero estos dos cómo han llegado a darse besos y toda la paranoia? Y sucede bien que Auronplay sufrió un momento de funa porque tuvo, bueno, se le encontraron unos tweets donde él hacía chistes bastante, digamos, jodidos y por eso le funaron. Pero, bueno, Auronplay se supo parar de toda esa situación y se sabe que Auronplay, pues, prefiere no salir mucho. Entonces, pues, Genita, que es la chica, lo enamoró de alguna manera, ¿vale? ¿Es una casa fortunas? Sí, va aplicando la tarzanera prácticamente para que lo entiendan. Dime, ¿la verdad te hizo lo mismo, XDD? Sí, hay más. Como bien decía mi abuelo, si el río suena, agua lleva. Y Geref también la manda a la verga, de una manera bastante notable. Vamos a ver. Pero, oye, felicidades porque has llegado súper bien la ruptura. Qué pena que no te tomases tan en serio como te tomaste el ponerte fuerte, el reconquistarme y salvar la relación. Tampoco está tan fuerte. Literalmente, salvar nuestra relación era más difícil que salvar tu propio canal de Twitch. ¡Gracias, tío! La mandó bien. Sabes lo que es esto, ¿verdad? Esto es tu canal de Twitch y sabes lo que pasó aquí. Gema, acéptalo. No vamos a volver. Tiene que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. Chao. Mandad a la verga. Y después de todo lo que acabaste de ver, Gemita, o a día de hoy, la Casa Fortunas más infiel que hemos visto en los últimos días, salió a decir lo siguiente en redes sociales. El inicio de la relación fue algo bastante complicado porque somos dos personas muy distintas en forma de ser y en forma de pensar. Y en ese inicio, los dos gestionamos cosas muy mal. Hubo un momento en ese principio de que empezamos a hablar, a conocernos, a quedar, en el que llegó un punto en el que yo le dije que hasta que no cerrase, cuando estábamos conociéndonos, llegó un momento en el que había cosas de su pasado que yo necesitaba que cerrase. Y cuando le dije que, bueno, básicamente tenía que cerrar cosas de su pasado y le dije que hasta que eso no ocurriese, pues entre él y yo no iba a avanzar absolutamente nada, ¿vale? Que la historia se quedaba ahí hasta que él cerrase esa historia. Mi gestión de mierda fue que en vez de esperar y creer que sí que lo haría, yo me lié con otra persona. Y cuando me demostró que me equivocaba y decidimos seguir conociendo si lo retomamos todo, yo no fui valiente, ¿vale? Yo no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona. Y durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación. Porque pensaba que me los merecía, ya que sí que había hecho algo malo y no se lo había contado. Hasta que se lo conté. Vaya, vaya, valeo lo cucarachón se los puso sentimental. Por otra parte, más entrada en la relación, llevando unos meses quedando, tuve conversaciones de tonteo con una persona con la que había normalizado una forma de hablar que estaba mal, pero con la que no pasó nada más allá de esas conversaciones. Creía que esa forma de hablar que tenía con esa persona era inofensiva. Creía que esa forma de hablar con una persona era inofensiva. Vamos a creer que se estaban coqueteando, como mínimo. Ella sabe en este momento que estaban tonteando. ¿Es inofensivo? ¿Sí o no? En todo este directo que ella hizo, prácticamente ella confiesa que le fue infiel a Auronplay. Desde el principio de la relación, ella le dijo, bueno, vamos a tener una relación, pero solamente si tú dejas ir a tu ex. Que según los memes y los comentarios de la gente, está mucho mejor que esta mujer que le metió los cuernos a Auronplay, lo dejó más cuernos que Hellboy. ¡Paremos con la chita, hermano! Y bueno, básicamente confiesa eso, pero dice, ¿y la que sufre suyo? Y prácticamente intenta acusar a Auronplay de que es un maltratador y bla, bla, bla. ¿Cómo quieres que reaccione una persona después de comentarle este tipo de cosas? No contenta con todo esto, también pidió disculpas públicas, porque pues le están funando a ella por hacer este tipo de cosas, de mostrarse supremamente indolente en redes sociales. Y a día de hoy, pues ya no les cuela este tipo de comportamientos, ya no hay feminismo probablemente que les salve de esta situación, porque la gente en general, no solamente los hombres, sino también las mujeres, están cansadas del victimismo y de todo esto que les alcahuetea o les acolita el feminismo de hoy en día. Han roto el boludómetro, compañeros. Y quiero pedir perdón también por la broma fuera de lugar que hice el otro día en mi stream, la infidelidad es un tema muy serio y me arrepento de haber bromeado de ello. Llevo un mes siendo machacada por muchos lados y mi impulsividad pues me ha empujado en algunas ocasiones a decir cosas que están fuera de lugar, pues como esta. También os digo que él ayer salió en stream para machacarme con eso y por privado no es eso lo que me dijo, pero bueno, esto ya. Pobre es ella, ¿no? La que sufre es ella. Y después, al día siguiente, Auronplay salió a dar la estocada final y a mandarla a la verga. De una forma estoica, vamos a decirlo, de una forma caballerosa, de una forma inteligente. Vamos a verlo. Quiero decir unas cosas para ya cerrar este tema y no volverlo a hablar en mi vida. No quiero volver a saber nada de esto porque no me gustan los putos circos. Pero bueno, a veces pues es inevitable, la verdad. Y voy a durar, nada, dos minutitos lo que duro en el seco. Ayer vi el directo de Gema. Por una parte, debo decir que muy bien y buenos ovarios el abrir y admitir pues todas esas cosas, la verdad. Bien. Por esa parte, todo perfecto. Algo de admirar. Luego la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado. Bueno, yo creo que es comprensible, ¿no? Si alguien te viene, te enteras de ciertas cosas. Claro, no vas a reaccionar de la mejor manera, ¿no? Claro, no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores, ¿no? Te vas a cagar en la puta que te parió. Pues sí, pues sí, yo me cagué en toda la puta, cosa que creo que es normal. Y más teniendo en cuenta, que esto es un dato importante, que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos. Con lo cual, claro, tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una... Bueno, con razón la mandó a la verga, ¿no? Imagínate que estaban en planes de irse a vivir y a él le sale con esta bomba o con esta píldora roja para que Auron espabile. Semana y media y que estalle todo en tu vida personal. Con lo cual, bueno, yo creo que es comprensible que mi reacción no sea dar un beso a nadie, abrazar. Mi reacción sea cagar en toda la puta, simplemente puntualizar eso. Creo que ya está, o sea, creo que tiró por un camino muy inteligente, pero hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y ya está, es que no tengo nada más que decir. Yo le deseo desde aquí todos los éxitos del mundo, espero que le vaya bien. Espero que con el tiempo sepa corregir aquellos comportamientos que ella cree que son inadecuados. También decir que jugó un poquito con los timings para hacer la historia como un poquito más bonita. Pero mira, te lo compro, te lo... Pa' ti, pa' que veas que es que no me interesa el circo. Pa' ti y hasta luego. Y bye, bye. Bye, bye. Siempre le guardaré un cariño especial, aunque sé que el último directo ha sido un poco a la yugular, pero no pasa nada. Supongo que estarías ahí un poquito agobiada, nerviosa. No pasa nada, no lo tengo en cuenta. Te mando un beso, te deseo lo mejor y poco más. Que te vaya bien la vida, de verdad. Y que sepas progresar y aprender cómo hacemos todos. Porque yo tampoco soy perfecto, yo también tengo que aprender cositas. Así que nada, un beso, mucha suerte, éxitos y la última bendición para ti. Y no, mini pati, en es filia en espíritu santi, sé feliz. Ese verga es mi ídolo a la verga. Chao y hasta luego. No hay nada más que hacer. También es decir que Auron Places esquivó una bala aquí, tal cual como en la película Matrix, donde Neo esquiva esas balas que prácticamente le iban a acabar con su vida. Y pues bueno, este tipo de mujer no le va. En resumen, ella fue infiel varias veces, pero la que sufre es ella. Pero bien que Auron no se dejó y simplemente la mandó por entre un tubo bien a donde ya saben. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes, en agradecimiento a tu apoyo, estarás apareciendo en este listado de aquí. Te invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática y nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.